Hoy es domingo 21 de febrero y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Dicen que fue empate, Acción Nacional hizo oficial su postura Al tratarse de un empate técnico entre Gonzalo y Dorador, el panista tendrá la mano sobre la candidatura a la alcaldía Para el PT, esto es una burla Los agraciados del Sol Azteca, Sergio Duarte y José Posada Fueron designados para ocupar posiciones plurinominales del PRD para las diputaciones locales Esto les da la posibilidad de ganar un espacio en la próxima legislatura local ¿Cómo se dio la negociación? Los aspirantes del PRI José Ramírez Gamero destapó a Jorge Herrera Delgado para que busque repetir en la presidencia municipal de Durango Ángel Sergio Guerrero Mier también mostró a su gallo, Gustavo Lugo Pero hay otros como Manuel Herrera y Ricardo López que también desean apuntarse Inflación histórica De acuerdo con los reportes, la inflación de enero pasado fue la más alta en los últimos 10 años Pero esto no es más que el efecto de la situación general de la economía del país Baila con señas La danza es la ejecución de movimientos con el cuerpo al ritmo de la música Pero ¿cómo sería si no escuchamos nada? Ahí es donde entra otro tipo de lenguaje, el de señas La Internet en México se ha convertido en un nuevo mundo virtual Que nos permite acceso a la información, entretenimiento Y a interactuar con otras personas alrededor del mundo Sin limitaciones y sin censura Esto y mucho más Quédese con nosotros Buenos días Buenos días